¿Cómo hacer una tele? Una consulta online. O sea, una consulta en medio físicamente a través de la pantalla. Sí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir con el paso a paso, porque es muy importante. Ya agendar la hora está bien, pero ahora vamos a atendernos con un doctor. Esto se llama telemedicina. Por video llamada, una consulta médica por internet. ¿Cuándo pensaste, Eli, que esto yo voy a hacer? De verdad que no. Lo escucho extraordinario. Yo también. Yo también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tienes que desplazarte, no tienes que gastar plata en transporte, no tienes que correr riesgo. Nos cuidamos todos, por supuesto. Nos cuidamos todos. ¿Cómo se hace esto, Eli? Tenemos que ir a nuestro buscador, nuestro navegador, lo de siempre, lo que hemos dicho, para bajar Facebook, para pedir información en lo que queramos. ¿Qué tenemos que hacer? Zoom, que ya lo vimos en el capítulo pasado. Vamos a ir al navegador y vamos a poner telemedicina, ¿cierto? Así tal cual. Sí, vamos a buscar nuestro centro médico en el buscador. El centro médico que tú... Cualquier clínica, cualquier hospital. Exacto, a lo que tú vayas, centro médico. Después nos vamos a ir donde dice video llamada, o video consulta, o tele consulta, todo depende del portal donde tú te estés ingresando. Pero está clasificado, yo ahí tengo que pinchar. Sí, por supuesto, pinchas. Nos vamos entonces a ingresar los datos. Los datos. Esto es, Eli, es paso a paso, nosotros lo explicamos paso a paso. De a poco, de a poco. Vamos a buscar, ¿cierto? Centro médico. Ingresamos al centro médico. ¿Qué hacemos después? Buscamos video llamada. Después de buscar la video llamada, buscamos ingresar nuestros datos. Perfecto. ¿Cierto? Root, previsión. Revisión es mi seguro de salud, digamos. Sí, vamos al siguiente, avanzamos, paso a paso. Al siguiente vamos a elegir la especialidad de la consulta que nosotros queremos, ¿cierto? Ya. ¿Y qué prestación? O sea, si es fonasa, particular o isapre. Sí. En este caso, por ejemplo, video consulta broncopulmolar. Ya. Sí, apretamos siguiente porque vamos avanzando, ¿cierto? Qué extraordinario. Perfecto. ¿Y qué dice ahí? Perfecto. La hora. Hay una opción. Ya. Porque obviamente hay algunas urgencias, ¿cierto? Entonces te da la opción en algunos portales de poner lo antes posible. Ah. Y ellos mismos te derivan a un doctor que esté con horas disponibles. Te ofrecen un doctor que tenga las horas más pronto, digamos. Sí, exacto. Ah, qué extraordinario. A veces uno tiene su doctor de cabecera, pero en este caso, si es una urgencia, nos vamos a lo antes posible y nos da la opción de elegir una hora lo antes posible. Perfecto. Vamos ahí y aseguramos nuestra información, ¿cierto? Chequeamos lo que siempre decimos. Chequeamos los datos. Sí, chequeamos los datos, nuestro root, el nombre, la previsión, el mail. Ah, el mail para que te manden confirmación. Bien, obvio. Siempre se chequea a través del mail. Perfecto. Entonces nosotros reservamos nuestra hora, vamos a apretar reservar y nuestra hora está reservada. ¿Cómo sé yo que mi hora está reservada? ¿Cómo? 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 Ah, chequeando. ¿Dónde? El checklist. ¿Dónde? ¿Nos llega? Al correo. No sé, tuve una prueba. Al correo. Tuve una prueba. Yo estoy poniendo prueba a la Eli. Al correo. Bien, Eli. Sí, pues. Un 7. ¿Viste que se interviste todavía? No, está bien. Es que eso es lo que la gente también quiere saber. Después de eso, cuando nosotros tenemos nuestra hora, hora exitosa, después de haber revisado nuestros datos, después de haber ingresado nuestros datos, después de haber ingresado al portal, es confirmar la hora por el mail. Ya, entonces espérate un poco. Me confirma la hora, llega el momento, llega el día, llega todo. Y en ese día yo hasta me imagino que me tengo que conectar por Zoom con el doctor, que fue lo que aprendimos la vez pasada. Mira, esto es más fácil aún, porque el link, lo que hablamos el programa pasado, te llega el link directo donde tú tienes que apretar y te comunicas con el doctor. ¿Y punto? Sí. ¿Al correo? Al correo, mira. Ahí está, nos llega al correo, el link derecho, nos llega ahí con el doctor. ¿Y qué pasa? Se nos abre esta ventanilla, listo. Extraordinario. ¿Y sabes lo que tienes que hacer, Eli? No, mi amor. Las recomendaciones para tener una videollamada que sea exitosa y que sirva, es estar en un lugar iluminado, ponerse frente con la pantalla, perfectamente. Sentada y tener sonido, estar aislada de sonido, jalar en algún lugar. Buscar un espacio adecuado. Buscar un espacio adecuado. Y calma. La calma muy importante porque no se pone nerviosa, ¿me entendí? Como nunca lo hay hecho, esto se te va a poner un poco nerviosa, pero tranquila. Exacto. Absolutamente tranquila. Y ahora vamos a tener nuestra videollamada de forma exitosa. Y ahora vamos a tener nuestra videollamada de forma exitosa.